Y con esta espectacular toma del Pollo a la Brasa, estamos desde el Distrito del Porvenir, hemos llegado hasta aquí, hasta la pollería del Rey S.B. Nuestro amigo Salvador, el encargado, nos ha dado las facilidades, porque como sabrás, este domingo se celebra el Día del Pollo a la Brasa. Y bueno, hemos llegado hasta acá para ver cuál es la expectativa, ¿no? Salvador, ¿cuál es el domingo, esta importante fecha, cuál es la expectativa? Bueno, ante todo, buenas noches. La expectativa, esperemos que sea buena. Que la gente nos concurra y que celebremos juntos este Día del Pollo a la Brasa, que es una fecha muy importante para todos los peruanos. Claro, y el Pollo a la Brasa es el platillo más consumido por los peruanos, ¿no? Claro, el ceviche es nuestro plato bandera, pero el Pollo a la Brasa es el plato más, el que consume todos los peruanos. Por ejemplo, las personas que visitan aquel local, ¿cuál es la parte más, la que más piden, la más pedida? La más pedida por todos los clientes es la parte pecho, parte alita. Eso es lo más principal que un cliente siempre te pide. Es la parte más deliciosa, ¿no? Y por ejemplo, en lo que es la elaboración, acá tenemos el pollo, por ejemplo, ¿cuál es el secreto? ¿Ustedes que lo preparan? ¿Ustedes que son los que elaboran este maravilloso platillo? Bueno, los secretos siempre se guardan en casa, no, pero creo que cada marca tenemos nuestros secretos y lo más importante, trabajamos con los mejores consumos y eso es bueno porque nosotros le damos siempre prioridad a la salud. Bueno, y por supuesto, siempre va acompañado de la papa frita, ¿no? La papa frita, sobre todo este plato muy consumido por todos los peruanos, y sobre todo los niños, les encanta, ¿no? Los niños, por ejemplo, ¿cuál es la expectativa, el domingo? ¿Hay alguna promoción, algo, la invitación a las personas que quieran venir a comer su rico pollo a la brasa? Sí, tenemos promociones por el día del pollo a la brasa, tenemos varias promociones y ya cuando el cliente, digamos, lo requiera, nosotros estamos, nuestro personal está encargado de hacerle llegar las promociones, las ofertas por este día tan especial. Estamos en el distrito del Porvenir, ¿cuál es la dirección? Es Baltasar Villalonga 1133, el Porvenir. ¿Dónde es la parte donde más se concentra el sabor? ¿Dónde es que se siente ese rico crocante? El condimento, sí, mayormente nosotros tratamos de que todo el pollo esté, que no quede una parte sin condimento, y ¿dónde se concentra más? En la parte de los huesitos, de las piernas. Es la parte que uno prueba más el sabor del pollo. Ahora, la combinación aquí perfecta también es solo el ají, ¿no? ¿Verdad? El ajícito. Sí, las cremas, las cremas que, como le digo, que ya es el secreto de la marca. Vamos a hacer una demostración, ¿verdad? A ver, vamos a sacar un cuartito, ahí vi esto. A ver, falta un platito, pero ahí vemos que ya esto, me decías que el pecho es la parte más pedida, ¿no? El pecho es la parte más especial y pedida por todos los clientes. Claro, eso es cierto. Vemos que ahí ya estábamos emplatando. Luego va su acompañado de la papa frita, ¿no? Que está acá ya. Y la espectacular ensalada. Así que ya lo saben, este domingo todos a celebrar el Día del Pollo a la Brasa. Y las personas que se encuentran aquí en el Distrito del Porvenir pueden visitar la pollería El Rey S.B. Uy, ahí está espectacular. Bueno, quedó listo el manjar. Finalmente, nuevamente, estamos cerca a la Comisaría del Porvenir, ¿verdad? La invitación para el Día del Domingo. Sí, estamos acá cerca a un costado de la Comisaría Sánchez Carrión del Porvenir. Y la invitación a todos los clientes y a celebrar este día tan especial, el Día del Pollo a la Brasa.